Por eso, bueno, uno de los ejes que, bueno, ahora en septiembre tuvimos ya dos talleres de buenas prácticas para bibliotecas populares, que tuvimos una buena recepción y participación. Y bueno, y un poco los objetivos que contábamos que era que el gran objetivo era fortalecer el vínculo y la red de bibliotecas populares platenses. Entonces hablamos, concientizamos un poco sobre la importancia de que exista una ordenanza para bibliotecas populares, por quién había sido creada, porque esto garantiza derechos culturales que actualmente estamos en un contexto en el que es difícil. Entonces, digamos, la idea es que poder transmitir y que las bibliotecas también sepan de dónde salió, cómo se creó, y porque eso permite también cuidarlo y transmitirlo a la comunidad, que, digamos, más allá de la razón de ser de cada biblioteca, que tienen un rol cultural y comunitario, pero bueno, también de concientizar de que hay un Estado presente a través de este subsidio. El Estado y la tenemos acá presente, para nosotros es un orgullo y agradecemos mucho. a María Julia López. María Julia es directora del Complejo Municipal López Merino. ¿Cómo andás, María Julia? Hola, buenas tardes. Bien, contenta de estar hoy compartiendo esta tarde con ustedes. Bueno, es un placer este programa especial. María Julia, para López, yo les voy a decir, tiene varias aristas que aborda la cuestión de las bibliotecas. Ella es licenciada en turismo, pero además es coordinadora y gestora cultural en el Centro Cultural y Biblioteca Popular Homero Manzi de La Plata. Además, es directora de una de las cátedras libres de la Universidad Nacional de La Plata, la Cátedra Libre Homero Manzi. Y como les decía, es directora del Complejo Municipal, que ahora nos va a comentar un poquito, López Merino. Que ahí, para aquellos que no lo conocen, los que estamos en las bibliotecas populares, lo tenemos bien presente, tiene a cargo el registro municipal de las bibliotecas populares. O sea, es nuestro ámbito natural, como instancia de segundo grado, donde nos acercamos a las bibliotecas populares de la ciudad de La Plata. Pero no quiero dejar de mencionar, porque además ella tiene otra cuestión, que es un legado familiar, porque ella es hija del ex concejal Pedro López, y este concejal fue impulsor de la Ordenanza Municipal para Bibliotecas Populares Platenses. Fue muy importante para todos los que estábamos a cargo de instituciones, asociaciones civiles que tenían bibliotecas populares, porque nos dio un marco municipal a men del marco provincial que tenemos todas las bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires. Así que, con esta presentación, María Julia, vamos a empezar a desahogar un poco este tema de las bibliotecas populares. Y te decía, primero, vos sos directora del complejo municipal López Merino. ¿Qué es eso? Bien, el complejo municipal Francisco López Merino, bueno, es el palacio donde funciona actualmente el registro de bibliotecas populares. Se realizan también encuentros culturales, presentaciones de libros, visitas guiadas. La verdad que me siento muy afortunada de estar en este lugar, en esta gestión, formando parte de la Secretaría de Cultura, bueno, acompañando al Intendente Julio Alac, que tanto importancia le da a las instituciones culturales. Y, bueno, y con todo este legado que contabas un poco, estoy contenta. Hemos, bueno, iniciado este camino a principio de año. Nos hemos encontrado, no con un panorama ideal en cuanto al Estado, digamos, edilicio, en cuanto a las instituciones públicas, las hemos encontrado en general muy deterioradas, lamentablemente. Pero, bueno, ya se ha presentado, digamos, e iniciado el plan de puesta en valor de algunas instituciones. De hecho, en el Complejo López Merino ya se han iniciado, bueno, algunas refacciones, como el Frente, el tema de... Es la casa del poeta, ¿no? Es la casa del señor Francisco López Merino, ¿no? El Palacio López Merino lleva el nombre de, sí, de Francisco López, que fue un poeta muy reconocido. Pero, bueno, él vivió, en realidad, de niño hasta los seis años, cuando fallece su padre, la familia se tiene que mudar. Pero, no obstante, por su relevancia y su... Francisco López Merino era muy admirado por Borges, así que, bueno... Sí, era muy amigo. Y su poesía, por su excelencia, digamos, académica, llegó a ser reconocida, digamos, en Argentina. Entonces, bueno, por eso, digamos, un poco la relevancia que sostuvo y el complejo, si bien no fue desde el inicio una biblioteca, sino que fue una casa unifamiliar y después, durante... que fue construida en los años de la Fundación de La Plata. Después, durante algunos años, pasó en manos, digamos, de... estuvo de otras familias, hasta que, en el año 1962, la municipalidad lo adquiere, lo compra en una subasta y pasa a formar parte del patrimonio municipal. Y recién, en el año 1997, en una de las intendencias de Juliolac, lo hace Complejo Bibliotecario Municipal. Esa es un poco la breve historia. Complejo, ¿por qué? Porque lleva... incluye tres bibliotecas. A ver, ¿cómo es la biblioteca Almafuerte, que es la biblioteca más antigua que surge de la biblioteca de Almafuerte, hoy Museo Almafuerte, del poeta, digamos. En la que era la casa de Almafuerte, allá en calle 66, de La Plata. Exacto, que hoy es museo, pero bueno, los libros fueron, digamos, donados para formar la Biblioteca Almafuerte en el complejo bibliotecario, que es la juvenil. Después también está compuesta por la Biblioteca Universitaria, la Biblioteca Central, y la Biblioteca Infantil María Elena Altuve. Actualmente, digamos, el complejo está conformado por esas tres bibliotecas, y además también tiene una sala de autores platenses, que fue fundada por mi papá, por Pedro López, fue creada, y bueno, entonces el complejo tiene el registro más amplio de autores platenses allí, en esta sala. También tenemos un sector con bibliografía de la Ciudad de La Plata, así que la verdad es... Y es de acceso público. Es de acceso público gratuito. Es importante siempre remarcarlo, porque a veces las personas creen que son ámbitos, son exclusivos para investigadores, para intelectuales, o para alguien en particular, y esto no, es de acceso público. Es acceso público, de hecho, hay libros que se pueden leer únicamente en sala, otros que nos podemos llevar a casa, pero también se pueden, digamos, pueden ir a estudiar, a hacer tareas los chicos, o sea, actualmente, de todos modos, tenemos un acceso restringido, digamos, físicamente, porque a la planta alta no se puede acceder por un tema de refacciones. Sí, de infraestructura, digamos, cómo está la... Pero, bueno, estamos en marcha, digamos, con diferentes ejes de acción, digamos, por decirlo de alguna forma, entonces, que contemplan esto de refacciones de la casa, pero también estamos con actividades en fechas especiales, bueno, en fechas conmemorativas, y, bueno, y una fecha muy especial es el 23 de septiembre, que es el Día de las Bibliotecas Populares, en la que, bueno, en el marco de la noche de las bibliotecas, vamos a inaugurar, digamos, esta, vamos a colocar una placa en la sala y biblioteca de autores platenses, con el nombre de Pedro López, como homenaje, digamos, a su trabajo y aporte a la cultura, básicamente. Bueno, él fue director también de la biblioteca. Él fue director cuatro años, de 2002 al 2007, sí, y así que, bueno, en su paso por el complejo es que fundó este espacio tan lindo que se mantiene, que, bueno, que las bibliotecarias lo han mantenido, sostenido, y sí, también, digamos... Gran labor, digo, del personal, del complejo, porque esto ahí es cuando las políticas son de Estado y son sostenidas por sus trabajadores municipales, porque pueden cambiar las gestiones, pero preservan esos ámbitos. Sí, la verdad es que sí, se preserva, por supuesto que esto tiene que estar acompañado de una decisión y de recursos, ¿no?, fundamentalmente, porque, digamos, un fondo bibliográfico lleva trabajo, lleva cuidado, y, bueno, y una casa que la encontramos con goteras, con lugares que sí, que no, que se podía acceder y otros que no, bueno, es todo un desafío, un lindo desafío, porque también no deja de ser un lugar mágico para mí, pero sí, lleva su gran trabajo. Es que es un desafío también, es una casona muy hermosa, señoría, le iríamos en el centro de la ciudad y que tiene una belleza que tiene que ver con la complejidad arquitectónica también, y esa complejidad te presenta un desafío técnico enorme, ¿no?, para la forma actual de manejar un inmueble. Exacto. Yo quiero tomar un segundo, justamente porque es la casa de López Merino, y de eso estamos hablando, para leer un pequeño verso de cuando él vivía, que dice, Vives en una calle donde siempre es domingo. Por esa calle única se derrama septiembre, con sus campanas lentas, su aroma de glicinas y su tristeza casi alegre. Tal vez por esa calle llegará hasta su infancia. Ceto de lilas, libro de oraciones celestes, agua de primavera, tu nombre y senda clara. Que conduce a una calle donde es domingo siempre. Claro, sí, realmente es uno de los poetas más importantes que tenemos los platenses y que homenajeamos en cada... Sí, capaz que es la misma calle que donde está la biblioteca de la UPAQ, ¿eh? Sí. O sea, la biblioteca de la UPAQ está en 49, calle 49, la misma calle donde está el complejo bibliotecario López Merino. Sí, exacto. Julia, uno que tiene una biblioteca popular ya ha visto algunas cuestiones que en este breve tiempo a cargo de la dirección del complejo bibliotecario y a cargo del registro de las bibliotecas populares platenses se han realizado. Comentanos algunas de las cuestiones que hemos visto que ya hemos recibido pero que por ahí los oyentes no lo saben. Sí, bueno, durante estos meses, bueno, al inicio, digamos, hemos hecho un trabajo de normalización del tema del subsidio municipal porque cuando llegamos se debían muchos meses de subsidio a las bibliotecas así que lo que primero nos ocupó fue establecer, restablecer, digamos, normalizar el pago. También se logró, bueno, hacer el cambio de pago del subsidio por transferencia porque antes se cobraba por cheque y esto por más que sea algo que no se ve es importante y facilita esto. Y agiliza. Agiliza. Agiliza mucho. Digo, yo les voy a comentar un poco como presidente de UPAC y a cargo de una biblioteca popular, estas instituciones son asociaciones civiles que son sostenidas por voluntariado, por socios con una pequeña cuota y que básicamente se sostienen por un subsidio provincial destinado a pago de honorario de una bibliotecaria y un subsidio municipal para el pago de todos los servicios que se imaginan que tiene una biblioteca, desde luz, gas, hasta comprar artículos de limpieza o lo más esencial que se necesita para funcionar. Y ese atraso o esa agilización que ahora uno está viendo permite tener una mayor disponibilidad de decisión sobre qué hacer. Exacto. Sí. Por eso, bueno, uno de los ejes que, bueno, ahora en septiembre tuvimos ya dos talleres de buenas prácticas para bibliotecas populares, que tuvimos una buena recepción y participación. Y bueno, y un poco los objetivos que contábamos, que era que el gran objetivo era fortalecer el vínculo y la red de bibliotecas populares platenses. Hablamos, concientizamos un poco sobre la importancia de que exista una ordenanza para bibliotecas populares, por quién había sido creada, porque esto garantiza derechos culturales, que actualmente estamos en un contexto en el que es difícil. Entonces, que, digamos, la idea es que poder transmitir y que las bibliotecas también sepan de dónde salió, cómo se creó, porque eso permite también cuidarlo y transmitirlo a la comunidad, que, digamos, más allá de la razón de ser de cada biblioteca, que tienen un rol cultural y comunitario, pero bueno, también de concientizar de que hay un Estado presente a través de este subsidio que le importa y que, bueno, y que la decisión es continuar en este camino, ¿no?, fortaleciéndolo. Sí, ahí, María Julia, yo creo que es muy importante lo que acabas de decir, que es establecer esa red, establecer esos vínculos. Yo creo que, como son las bibliotecas populares, son asociaciones civiles, muchas veces ese compartir experiencias, reflexiones en forma colectiva, hacen que mejoren y enriquezcan el funcionamiento de la gestión de cada una de nuestras bibliotecas. Sí, sí, porque, bueno, de hecho, un poco cuando empezamos a diseñar este taller, dijimos, bueno, por un lado queremos dar herramientas y facilitarles el tema administrativo de cómo se presenta una rendición, de cómo se lleva esto, lo otro, pero para no hacerlo tan técnico, que por ahí es la parte más aburrida, dijimos, bueno, vamos a hacer la primera parte, así también, digamos, podemos especificar algunas cuestiones más técnicas, pero también pudimos articular con la dirección de entidades del municipio, que siempre son de gran ayuda, porque una institución no puede recibir un subsidio si no tiene un certificado de vigencia, y bueno, y todos esos caminos administrativos, tal vez es burocrático, bueno, la idea, nosotros queremos ser un puente y facilitar a las instituciones, a las asociaciones, esto, entonces, bueno, pusimos como, nos pusimos a disposición desde la dirección de entidades, desde el complejo, para poder agilizarlo y hacer una mejor devolución, y también lo que aprovechamos fue también brindar herramientas y estrategias para fortalecer la red en cuanto a actividades de promoción de la lectura y experiencias artísticas, de hecho, actualmente tenemos en el complejo una muestra vigente, que es una galería de poetas, que, bueno, que fue un trabajo que se realizó para el aniversario, el 6 de julio, el aniversario de López Merino, que fueron 120 años del nacimiento de López Merino, y que también se celebra el Día del Escritor Platense, el 6 de julio. Bueno, parece esa fecha que hicimos un hermoso evento, fue que se inauguró esta muestra, que la idea es que quede permanente, y bueno, y recorre, digamos, es una muestra de los poetas más destacados, por decirlo de alguna forma, de La Plata, desde Alma Fuerte hasta poetas contemporáneos, pasa obviamente López Merino, Aurora Venturini, María Emilia Laite, y bueno, y poetas como Osvaldo Ballina, Mux, Rafael Felipe Oterinho, que son poetas que están vivos también, digamos, la... Sí, La Plata es una generadora, es un ámbito, se da... La ciudad invita a que empiezan, surjan estos poetas. Sí, la ciudad de los poetas, que algunos dicen, ¿no? Así es. Que también se ha llamado. Ahora, te quería preguntar, porque en tu caso, que sos una persona polifacética, tenés una disciplina de origen de turismo, y te quiero preguntar, porque eso es una joya arquitectónica de la ciudad de La Plata, ¿cómo la ves como hito turístico, presente o futuro? ¿Qué posibilidad hay, digamos, de que la gente sepa que esto en La Plata es un lugar literariamente, culturalmente valioso para que venga alguien que tenga ganas de conocerlo y visitar desde otro lugar, ¿no? La Plata es una ciudad... Esta radio la está escuchando desde, no te digo, toda la ciudad de Buenos Aires, pero San Telmo, por ejemplo, vos ponés la radio 1390 y se escucha en Radio AM, así que están escuchando gente de todo el cordón y el conurbano hasta la ciudad de Buenos Aires. Bien. La Plata, bueno, es la capital de la provincia de Buenos Aires, y el gran objetivo es que vuelva a brillar y volver a poner en valor, digamos, los sueños de los fundadores, de cómo fue concebida, o sea que La Plata fue una ciudad planificada, tiene de hecho joyas arquitectónicas como la catedral, el museo, ciencias naturales, la República de los Niños, se están proyectando circuitos, digamos, culturales, naturales y patrimoniales, y también muchas propuestas de emprendedores, ya que también tiene una gran gastronomía, tiene mucho potencial turístico desde mi visión, y sí, poner en valor también, digamos, lugares como el Complejo Bibliotecario Municipal, está bien, digamos, también está el Coliseo Podestá, tenemos todo para poder ser un destino que además también es una ciudad universitaria, que vienen los chicos del interior a estudiar, y muchos se quedan a vivir, de hecho, bueno, Julio Alac, después de Benito Juárez, vinieron a estudiar, con mi papá vivieron en Casa Juárez, bueno, más allá de compartir, digamos, su pasión por la política y militar juntos, muchos jóvenes llegan y estudian, estudian y se quedan y la adoptan como su ciudad para formar sus familias y vivir, ya que también es una ciudad que en sus, digamos, en sus inicios fue planificada con espacios verdes, una ciudad sostenible, entonces, después con el paso de los años, la no planificación y el crecimiento, tal vez desmesurado, fue lo que empezó a marcar la diferencia, crecimiento poblacional, sin planificación, entonces, bueno, así llegó a estar como en el estado que la encontramos, pero sí es una ciudad que tiene mucho potencial turístico, si está bien planificado. Claro, con el tiempo. Ahí vos abordaste un tema, y para ir cerrando, que esta ciudad, esta ciudad, hablemos correctamente, este municipio, porque no es solamente el casco urbano, es todo el municipio de La Plata, en el último censo pasó a ser el segundo municipio de la provincia de Buenos Aires, después de La Matanza, tiene un crecimiento demográfico impresionante, pero básicamente ese crecimiento se ha dado en la periferia. ¿Cuál es el desafío como impulsora de bibliotecas en la periferia? Y el desafío es llegar con, digamos, con estas propuestas y actividades culturales a todas las localidades del Partido de La Plata, porque tal vez la mayor concentración de bibliotecas populares actualmente está en el casco urbano, y tenemos algunas localidades como Echeverry, por ejemplo, que no tiene ni una biblioteca popular, ni una biblioteca municipal, entonces, hace poquito hicimos una actividad articulada, desde la Secretaría de Cultura, Educación, porque se hicieron unas jornadas de leer en comunidad en un jardincito de Echeverry, al cual, bueno, fuimos y participamos, y la verdad que fue muy lindo, fuimos con un grupo de narradoras desde el Palacio y de otras bibliotecas, así que estas actividades en articulación son posibles, se pueden hacer, pero también es bueno que haya lugares y espacios que puedan llegar a construirse, tal vez en articulación con algún club de la zona, y también, obviamente, con la asistencia y la ayuda del Estado, porque las bibliotecas son lugares que asisten también a los colegios, y que, bueno, aportan mucho a la comunidad, digo, a las familias que viven en los barrios. Sí, son lugares de encuentro, de encuentro y de inclusión. Exacto. Bueno, María Julia, realmente un placer, se nos fue, quisiéramos seguir conversando, más temas. Sí. Estuvimos conversando con María Julia López, ella es directora del Complejo Municipal Francisco López Merino, a cargo del Registro Municipal de Bibliotecas Populares, pero, además, es de gestión de bibliotecas populares, y abordamos en este 23 de septiembre, el Día de las Bibliotecas Populares, un poco toda esta cuestión. Te agradecemos mucho.